Para esta ocasión quiero mostrarles esta guitarra marca Washbone a la que se le va a instalar un puente Schaller que es tipo Floyd Rose se va a colocar unas pastillas Dimarcio y más o menos consiste en cambiar este Tunomatic por un Floyd ahí vemos que tiene los orificios para las cuerdas y demás entonces ahora vamos a proceder a sacar los pivotes para sacar los pivotes es sencillo simplemente se agarra un martillo se coloca una base para no dañar la pintura la base puede ser de madera en este caso estoy usando una llave que tiene su cubierta de goma y eso funciona bien para no dañar la pintura de todas maneras esto se va a volver a repintar esta guitarra y simplemente sacan el pivote y con eso ya estaría prácticamente listo luego posteriormente hay que tapar los orificios bueno aquí ya tengo los orificios del Tunomatic ya están tapados, ya están rellenados ahora aquí tengo todas las medidas pertinentes para poder instalar el Floyd Rose he sacado varias medidas saqué de aquí con reglas en qué dirección va el brazo para más vamos a sacar la parte central de lo que es el brazo son varias medidas si se puede apreciar estos son los extremos que van desde el brazo desde aquí esto es lo que nos da nos da una buena pista para tener más o menos la medida central aquí tengo, les voy a mostrar este sería punto de entonación este sería el punto de la base del puente aquí es donde vendrían los pivotes y esta parte es lo que tengo que rutear tengo que rutear para que entre esto para esto tengo que sacar este accesorio de la palanca y de esta manera introducir para poder medir ya con cuerdas y poder alinear correctamente aquí ya tengo la línea central podría hacer esto colocar más o menos al centro y de aquí ya sacar los puntos del pivot pero es mejor hacerlo con las cuerdas así hay más precisión entonces lo que si a continuación tengo que rutear esto y posteriormente ya medir los puntos del pivot bueno aquí ya tengo el Floyd totalmente montado para esto previamente si hice un ruteo es un ruteo profesional solo para que entre el puente y así con la primera y la sexta cuerda pueda sacar la alineación correcta esto lo medí con el nude original pero se recomienda hacerlo con el nude que va a venir de Floyd pero saqué las medidas y son exactamente iguales así que no hay problema de usar el nude que venía de fábrica entonces lo que sigue a continuación es hacer los orificios de los nuevos pivotes bueno aquí ya tengo totalmente armada la guitarra marca Washburn a la que se le hizo la instalación del Floyd Rose bueno ahora les voy a mostrar más o menos como viene siendo el proceso para instalarlo nos habíamos quedado en lo que estaba en el ruteo y para medir la alineación posterior a eso ya hay que hacer los orificios ¿no? para los pivotes esto siempre se tiene que tener en cuenta que tiene que ser súper recto súper paralelo ¿no? al cuerpo y para esto hay que usar un taladro de banco los taladros de banco nos aseguran que el orificio sea totalmente recto ¿no? porque si hacemos de manera manual es muy probable que la mano o sea el pulso nos vaya a otro lado y entonces el pivote va a quedar chueco y eso no va a dar un buen funcionamiento a lo que es el Floyd Rose posterior a eso ya se tiene que hacer lo que es la la piscina ¿no? todo este orificio para que el puente vaya vaya atrás eso ya lo estoy mostrando el proceso del ruteo para esto se usan unas plantillas ¿no? para que con una fresa copiadora se pueda hacer de manera más óptima lo que sigue sería lo que es el orificio para los resortes toda esta parte de aquí atrás eso se tiene que hacer ¿no? hay que medir las distancias igual se hace con una plantilla posterior a eso se tienen que hacer los orificios de los tornillos para el plate de los resortes esto tiene que tener muy en cuenta de que se tiene que hacer con un con un taladro especial o con alguna herramienta que nos permita hacer el orificio en esta dirección lo más posible ¿no? porque si usamos un taladro común y corriente por decir este es el taladro usamos el taladro nos va a quedar así muy en diagonal y eso provoca que a veces los tornillos salgan por esta parte y eso se ve en algunas guitarras que en el orificio de la pastilla ya viene saliendo lo que son los tornillos de los resortes eso sería ya en cuanto a la parte del ruteo otro detalle en este tipo de guitarras que tienen un ángulo se tiene que aumentar una madera extra entonces aumenta una madera extra para que el locking nudes esté totalmente recto una vez que aumentamos la madera tenemos que nivelar esa madera para poder tener el locking nudes totalmente recto de esa manera ya está prácticamente funcional la guitarra obviamente esto tienen que tener mucho cuidado al instalar esta maderita que todavía tengamos acceso a la llave para ajustar el alma eso hay que tener cuidado y hay que verificar antes de pegar la madera hay que verificar si tenemos todavía un buen acceso al alma para poder posteriormente ajustarlo y bueno el último detalle de este proyecto si es el trabajo de pintura esto originalmente era negro tenía un logo creo que tenía un nombre se decidió hacerlo en acabado madera se colocó el logo y se hizo este acabado en un color bronce pero bastante bien bueno ya tiene otro tipo de estética anteriormente tenía una especie de craquelado bueno ahorita prácticamente ya es otro instrumento se le colocó dos pastillas de marcio son las crunch lab y liquid fire si no me equivoco son las que usa Petrucci tiene un push pull ahora detalles de lo que vendría siendo el puente Schaller este es un puente de muy buena calidad es hecho en Alemania Schaller prácticamente son los dueños de lo que es Floyd Rose entonces este puente Schaller está al nivel de un Floyd Rose original hecho en Alemania entonces de muy buena construcción detalles para mencionar de esto es que quizá los microaginadores si tienen poco rango comparado a los de un puente H de Ibanez o un GOT si es eso es un poco quizá para algunos un poco molesto porque no es mucho rango el que tiene pero es el que tiene también el Floyd original o sea es lo clásico digamos es un poquito más duro al tacto eso también por los resortes influye mucho no llega a ser como los GOTO ni como los Ibanez que esos son muy suaves a la hora de accionar a la hora del tacto pero sin embargo la afinación es muy estable mantiene súper bien la afinación son puentes de muy buena calidad las piezas van a durar por mucho tiempo entonces está en lo top digamos entonces esta guitarra va a funcionar completamente bien para cualquier tipo de escenario o situación bueno y más o menos ese sería el procedimiento de a grandes rasgos de cómo se instala un Floyd Rose o una guitarra que originalmente no la no lo tiene hay que tener muy en cuenta las medidas ver las las dimensiones de la madera es un procedimiento bastante invasivo y que en muchas muchos casos tampoco tiene otro detalle igual importante en esto del cambio de puentes es que se invierte en un puente de buena calidad bueno esto es mucho depende del presupuesto porque son puentes caros pero en lo posible si se va a hacer un cambio así tan extremo a una guitarra es recomendable que el puente si sea de una buena calidad para que se note toda la eficacia de un Floyd Rose en muchos casos si colocamos un Floyd de muy baja calidad no se lo va a poder usar como uno quiere entonces uno va a tener que limitarse y tratar de no usar la palanca para que no se vaya a desafinar pero lo que uno quiere al momento de tener una guitarra con Floyd es poder hacer todo tipo de trucos con la palanca y este no te dé problemas no esté desafinando ni que en pleno show pase algo más de nada desafinación eso es lo más lo más importante ¿no? teniendo todo eso en cuenta más o menos son los detalles no es un tutorial ni nada ¿no? simplemente es más o menos una muestra de cómo es que se hace obviamente para hacer esto no se aprende con un tutorial se tiene que tener a un tutor o alguien que ya tenga experiencia en este tipo de instalaciones que te guíen ¿no? no es tan fácil como uno puede pensar eso se tiene que hacer con alguien que sepa ¿no? es difícil que uno sin previo conocimiento agarre y haga este tipo de instalaciones porque tiende a ser complicado y se requiere también herramienta ideal para hacer este tipo de instalaciones espero que les guste la transformación de esta guitarra ya está totalmente con otra otra apariencia es otro estilo de guitarra y está bastante bien gracias por por ver el video y nos vemos hasta la próxima y nos vemos Gracias.